Gracias por ver el video. 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 Y la perfección que nos pide aquí en la tierra es que lo que aprendamos de Torah lo llevemos por obra. Y bueno, es muy importante entender que nosotros vamos subiendo de peldaño en el peldaño la santidad. Me voy a adelantar un poquito a una japtará que después les voy a comentar sobre la parashaba y el tze, cuando es que Jacob vio la escalera, ¿recuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué vio una escalera? No contesten. ¿Por qué vio una escalera y no vio una rampa? Porque en la escalera se tiene que subir de peldaño en peldaño. Entonces, nosotros vamos subiendo a la santidad de escalón por escalón, de escalón por escalón. Cuando lleguemos a todas esas parashot y las haptarot, vamos a aprender más. En este año, primeramente, Yahweh, vamos a aprender mucho más de la Torah. ¿Sí? Que todavía nos falta mucho aprender, empezando por mí. Pero vamos a entender que la santidad total, en plenitud, tres veces Kadosh, solamente es Yahweh. Nosotros llegamos a ser Kadosh, no tres veces Kadosh. ¿De acuerdo? Ahora, perfecto solo el Ojim. Vamos a abrir nuestra Tanaj en Primera de Reyes, amados a Him. Primera de Reyes 15. Vamos para allá. Y quiero volver un poquito a lo de la escalera. Cuando tengan Primera de Reyes 15, me avisan. No importa que este tema lo tenga que dividir en dos y la segunda parte se las den ocho días. Lo importante es que vayamos disfrutando la palabra. No sé si tú disfrutas la palabra. Pero yo cuando estoy estudiando, estoy disfrutando. Y me levanto, oro, levanto mis manos, me vuelvo a sentar. Muchas veces me toca el Ruach a Codis, empiezo a llorar, sigo escribiendo, etc. Porque así debe de ser. El Eterno merece adoración total. Si nosotros vamos un peldaño por un peldaño, lógico, tenemos que seguir ascendiendo. ¿Qué pasaría si damos un peldaño, subimos un peldaño, un escalón y después retrocedemos ese escalón? El tiempo jamás lo podremos recuperar. Y entonces el Eterno se aira con eso. Porque Él sabe, entonces diría, estás jugando con mi Torah, estás jugando con la santidad. Bueno, Primera de Reyes 15, 9. Cuando lleguemos a Sagaptarán, nos vamos a gozar. Primera de Reyes 15, 9. ¿Sí lo tienen? En el año 20 de Jeroboán, o sea, todavía estaba Jeroboán reinando. ¿Se acuerdan del primer tema? Que la apostasía es contagiosa, ¿verdad? El segundo tema. Pero en el año 20 de Jeroboán, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. ¿Quién comenzó a reinar sobre Judá? ¿Quién estaba como rey en Israel? Los dos reinos ya estaban divididos. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalón. Ahora, Asa hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, como David su padre. Aquí no se está refiriendo a que David fuera su padre, sino su ancestro. Anótenlo, por favor. Es muy importante porque mucha gente se ha confundido con esto. ¿Sí? Ahora, en el caso de Maca, dice aquí así, Asa, perdón, hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, como David su padre. Bueno, pero estaba yo buscando acá, entonces, dice, y reinó 41 años en Jerusalén, verso 10. El nombre de su madre, el nombre de su madre, dice, fue Maca, hija de Abisalón. Entonces, su abuela fue Maca, no su madre. Está mal en esta versión, en las versiones, en muchas versiones, están mal. Entonces, Maca en sí fue su abuela, no su madre. ¿De acuerdo? Es que si no, después se hace un olío para ir ministrando. Entonces, ustedes pueden decir, ¿no que era su mamá? ¿Sí? ¿Y no que David era su papá? Asa hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, como David su padre, su ancestro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora dice, 12, porque quitó del país a los sodomitas, subraya. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho, subraya. Dice así, también privó a su madre, Maca, de ser reina madre. Esto es muy importante. Porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Sí se va entendiendo? ¿Amén? Luego dice, Asa fue perfecto para con Yahweh toda su vida. Subraya eso, porque vamos a entender que él no hizo totalmente cosas buenas, pero fue salvo. Entonces, el Eterno es Rahamín. Esto no es un permiso para pecar. Es para que entendamos que tres veces cada dos es el Eterno. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, dice, a ver, el 13. También privó a su madre, Maca, de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. O sea, ya le habían dado el título de reina madre y eso no debía de ser. Eso no lo debía de ser. ¿De dónde lo tomaron de las otras culturas paganas? Bueno, he hecho un ídolo de acera, ahorita lo voy a explicar. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Subraya eso. O sea, era para que Asa hubiera raído con todo, al 100%. Pero no lo hizo y no lo estamos juzgando. Pero dice aquí el verso 14. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Yahweh toda su vida. A ver, leanle el 14. Amén. Entonces, ¿cómo dice aquí que Asa fue perfecto para con Yahweh toda su vida y no quitó todos los lugares altos? Ahorita vamos a entender. También metió en la casa de Yahweh lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Hubo guerra entre Asa y Baza, rey de Israel. Baza, rey de Israel. A Asa, rey de Judá. Dice todo el tiempo de ambos. Y subió Baza, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que habían quedado en los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben Hadad, hijo de Atribón, hijo de Sion, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, Haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baza, rey de Israel, para que sea parte de mí. Entonces, en pocas palabras, él quiso separar a Israel haciendo alianza con el rey de Siria. Y Ben Hadad consintió con el rey Asa y vivió, envió, perdón, los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Lijón, Dan, Abelmet, Macá y todo Sineret. Sineret es Galilea, con toda la tierra de Neftalí. Así, oyendo esto Baza, Baza, ¿de quién era rey? De Israel. Dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. ¿Se acuerdan que Tirsa era una de las capitales de los israelitas? Sí. Entonces, el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baza edificaba. Y edificó el rey Asa con ello a Jeba de Benjamín y a Mispah. Ahorita lo voy a dictar para que lo anoten como un resumen. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Mas en los días de su vejez se enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar, Yosafat, su hijo. Ahora, es muy importante que antes de que les dé el resumen, bueno si quieren anotarlo porque va a ser importante esto, va a ser como un resumen pues. 8 de los 19 reyes de Judá fueron buenos, no perfectos, fueron buenos, pero bueno solamente es el eterno, es un decir. Ahora, la frase que voy a decirles, por favor, quiero que la anoten pero con letra grande, siempre tengan dos colores o hasta tres o cinco, pero con tres es bueno, con dos es bueno. ¿Sí? Como para que subrayen. Elohim, anótenlo, evaluó como bueno a Asa a pesar de hechos no muy buenos. Fíjense, anótenlo, Elohim evaluó como bueno a Asa a pesar de hechos no muy buenos. Cuando lo terminen de escribir, me dicen un amén. A ver, léanlo todos a una sola voz, amén. Más fuerte, amén. Ahora, en esta vida, no anoten, en esta vida, amados Sahín, tú y yo, tú y yo, no vamos a lograr la perfección total hasta que estemos ante Yahshua HaMashiach. No vamos a ser totalmente santos. Yo digo que vivamos una santidad extrema, pero tonterías y torpezas, todos, empezando por mí, cometemos todos los días. Si tú dices que no cometes torpezas y tonterías, te levantamos un altar. No, Yahshua HaMashiach reprenda eso. No hay, no hay nadie que pueda decir, yo soy perfecto, no cometo tonterías. Ahora, esto es un aliciente para los Kadoshim. Es un bálsamo hoy para los Kadoshim. No es una licencia para pecar, ni estoy diciendo que veas algo malo y que de todas maneras te vas a salvar. Yo no estoy diciendo eso. ¿Verdad que se entiende? Elohim evaluó como bueno a Asa, a pesar de hechos no muy buenos. A ver, vamos a repetir eso, amén. Y fue salvo a Asa. Vamos a ir viendo la historia completa de la bendita Tanha, que es cierta, ¿de acuerdo? Ahora, empecé con esta de Bayatze, la Japtarao, de la escalera, que es la parte de la parasha más bien. Porque nosotros vamos subiendo escalones, por eso el Eterno puso en la visión, en el sueño a Jacob. ¿Sí recuerdan? Cuando iba de a, cuando iba de Beersheba o Beersheba a Arán. ¿Sí? ¿Es así? ¿Sí es así? Sí, es así. Aleluya. Entonces le puso un sueño y él vio una escalera. ¿Por qué no le puso una rampa? Sería más fácil subir, la escalera es más difícil subir. Entonces, y sobre todo si son peldaños más altos y más cortos. Pero no sabemos cómo era esa escalera, después ministraremos algo más. La idea es que vamos subiendo escalones y muchas veces tú y yo, tú y yo, hemos subido un escalón y decimos ya. Estoy un poquito ya más limpio, más en santidad. Somos limpios por la sangre bendita de Mashiach. Y de repente cometemos una tropeza. Y eso es para que no nos enorgullezcamos de que ya somos muy santos. ¿Se entiende? Ahora, si tú eres kadosh y temes a Yahweh, no cometerás pecado. Cometerás torpezas y tonterías. No sé, por ejemplo, no tratar muy bien a un hermano. Contestarle mal, etc. Y se te salió tu apellido, aquí decimos en México. Se me subió mi apellido, ¿no? ¿Se han oído eso? Bueno. Y cometemos un error y decimos, Aba, yo no quería hacer eso. Yo no quería ofender a este hermano. Perdóname, padre. ¿Es así o no? A ver, ese bello grupo. Este grupo. Este grupo. Todos, sin excepción, a veces cometemos eso. Todos, sin excepción. Todos. Perfecto solo Yahshua. Por eso le titulé al tema, perfecto solo Elohim. Asa fue un rey muy bueno. Pero no fue perfecto al 100%. Ahora. El reinado de Asa fue bueno. Fue bastante bueno porque los demás fueron idólatras. Uno de ellos, como fue Asa, de los que trató bien al pueblo en cuanto que, o sea, ante el eterno primer lugar, hicieron que se volvieran a la Torah. O sea, este rey hizo que el pueblo se volviera a la Torah porque ya estaba muy desviado. Entonces, su evaluación fue buena ante los ojos del eterno porque el eterno vio, valga la redundancia, que Asa hizo volver a gran parte del pueblo a adorar a Yahweh. Y eso lo tomó como bueno el eterno. Aunque cometió torpezas, igual que nosotros, porque somos humanos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. De hecho, de los reyes, ¿por qué no decirlo? De los reyes que hicieron que la gente volviera, se volviera a la Torah de nuestro Elohim Yahweh, el primero fue el Asa. Anótalo. Fue el primer rey que hizo que el pueblo se volviera a la Torah. Porque ya Judá estaba fornicando con ídolos muy feo para que su abuela hiciera una estatua de acera. Después ya veremos que andaba muy perdido el pueblo. Ahora, anoten esto, Asa comenzó a reinar poco antes de que terminara la monarquía de Jeroboam. Él empezó a reinar poco antes de que terminara la monarquía de Jeroboam. Y fue en el año 910 antes de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Me dice, no, 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 no pueda continuar. Aleluya. Entonces, todavía estaba Jeroboam, pero duró muy poquito. ¿Sí? Por eso aquí, en la lectura, ya estamos viendo que hay otro rey en Israel. Ya no Jeroboam, sino... ¿Si no? Baza. Exactamente. Ahora, ahora, vamos a anotar esto como un preámbulo que tiene que ver mucho con sus acciones. Ya lo leímos. Reinó 41 años. Reinó 41 años, Asa. Y en esos 41 años, amados Sahín, si lo gustan anotar, tuvo la aprobación de Yahweh, a pesar de sus torpezas. Tuvo la aprobación divina, si quieres ponerlo así, o la aprobación ante los ojos de nuestro Elohim Yahweh. Y luego, si quieren anotar, los 10 primeros años de su reinado, en esos 10 años hubo shalom, hubo paz, no hubo guerras. En esos primeros 10 años de Asa. ¿Sí? Ahora, vamos por favor a segunda de crónicas. Vamos un poquito adelante. Segunda de crónicas 14. Vamos a ver. Entonces, esos 10 años hubo shalom. ¿Hubo qué? No hubo guerras. Entonces, fue un buen rey. A pesar de muchas cosas que no hizo bien. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que tú y yo partimos. No te espantes. O sea, que ya. Nos llama el Eterno. Él le va a evaluar. Él va a evaluar nuestro corazón. Y tú y yo hemos cometido muchas torpezas. Me voy a poner en primer lugar. Yo he cometido muchas torpezas. Pero el Eterno va a evaluar. No por eso me confío y voy a pecar. No. Va a evaluar la intención de mi corazón de que la gente se volviera a la Torra de Yahweh. Y tú también. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por su inmensa rajamín, somos salvos. Aleluya. Por eso dije que va a ser consuelo. Pero hay de aquel que esté pecando. Ese sí está perdido. Segunda de crónicas 14. ¿Lo tienen? Verso 1. Durmió a vías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y rellenó en su lugar su hijo Asa. En cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Todos el 1. Amén. Ahora, una de las cosas que hizo Asa fue restaurar. Es lo que estamos haciendo ahora porque está profetizado. Él restauró muchas cosas en el reino de Judá. Anótelo. Él restauró muchas cosas en el reino de Judá, amados ahí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, podemos ver ahí mismo en Segunda de Crónicas 14, verso 2 al 5. Si quieren anotarlo para que lo tengan y después me ayudes a ministrar. Mira, sí resultó cierto. Hace muchos años decía, anoten, después ustedes me van a ayudar a ministrar. Y ahora ya hay Roín, Saquenín, encargados de obra, hermanos de consejería, hermanas de consejería, hermanos que contestan el teléfono, hermanos para Cabo del Eterno, ¿verdad? Sí o no. Hermanos que ministran por Facebook, etc. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran anotado? ¿Cómo iban a ministrar? Se olvidan las cosas, por eso hay que anotar. Bueno, Segunda de Crónicas 14, verso 2. E hizo a Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahweh su Elohim, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Yahweh, el Elohim de sus padres, y pusiese por obra la Torah y sus mandamientos. A ver el verso 4. Omen. Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá, los lugares altos, ya vimos que no todos, y las imágenes y estuvo el reino en Shalom, bajo en paz, bajo su reinado. ¿De acuerdo? Ahora, eso es lo primero que hizo, restauró, si quieres ponerlo, restauró, y eso se lo tomó como bueno, como bueno el Eterno. Bendito es Él, porque Él es bueno. Bueno, otra cosa que hizo Asa, la segunda, fortificó la defensa de Judá, fortificó las defensas más bien de Judá. Y eso está ahí mismo en segunda de Crónicas 14, verso 6 al 8, ahí mismo. Él fortificó las defensas de Judá. O sea, fue un rey muy trabajador. Ya notaron la cita, amados, aquí, segunda de Crónicas 14, verso 6. Y edificó ciudades fortificadas, ahí está, en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Yahweh le había dado Shalom. Es Yahweh quien nos da paz. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras. Y que la tierra, perdón, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Yahweh, nuestro Elohim. Miren qué bonito. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Edificaron pues y fueron prosperados. A ver esa parte. Omen. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también asa, ejército que traía escudos y lanzas. De Judá, trescientos mil. Y de Benjamín, doscientos ochenta mil que traían escudos. Y empezaban arcos todos hombres diestros. O sea, armó un ejército. Entonces, es el punto número dos. El primero restauró el culto a Yahweh. Lo segundo, fortificó las defensas de Judá. ¿De acuerdo? Ahora, pero tenía que haber una interrupción de la paz. Porque, ahorita lo vamos a ver. Tenía que haber una interrupción de la paz. Entonces, ponle así en tus apuntes. La paz fue interrumpida por Sera, con Z, Sera, el Etíope. La paz fue interrumpida por Sera, el Etíope. Uno de los comandantes del rey egipcio, Osarcón, primero. Repito, la paz fue interrumpida por Sera, el Etíope. Uno de los comandantes del rey egipcio, Osarcón, primero. ¿Desde cuándo hay guerra? Mira, con ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasó en esa guerra? Asa derrotó a los egipcios por su confianza en el Ojim. Después, vamos a ver que ya no hubo confianza, pero ahorita todavía. Entonces, a ver. Asa derrotó a los egipcios por la confianza en el Ojim. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a... Anota en tus apuntes. Vean cómo todo está juntito. La restauración, la fortificación y la guerra. Segunda de Crónicas 14, verso 9 al 15. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, amados, ahí. ¿Sí lo anotaron? Entonces, leo, del verso 9. Y se salió contra ellos Sera, Etíope, con un ejército de un millón de hombres. Fíjense nada más, un millón de hombres. Y ya vimos los de Judá. Un ejército de un millón de hombres y trescientos carros. Y vino hasta Maresa. Entonces, salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el bañe de Cefatá junto a Maresa. Y clamó Asa a Yahweh su Elohim. Y dijo, oh Yahweh, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Yahweh, Elohim nuestro. Porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Yahweh, tú eres nuestro Elohim. No prevalezca contra ti el hombre. Sería bueno subrayar eso. Porque vienen cosas tremendas y que oremos con ese ímpetu. ¿Sí? Verso 12. Y Yahweh deshizo a los etíopes, aleluya, delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Verso 12. Todos, homen. Y Yahweh deshizo a los etíopes y salen a la casa, y salen a la casa, y huyeron a los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaban los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron desechos delante de Yahweh y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, o de Gerar, perdón, porque el terror de Yahweh cayó sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Yehushalayim. Ahora, anoten esto, a pesar de ser un ejército pequeño, ya lo vimos, triunfaron en Yahweh, ¿sí? Entonces, inició muy bien, fue un buen rey. ¿De acuerdo? Aleluya. ¿Qué es lo primero que hizo? Restauró. ¿Qué es lo primero que hizo? Lo segundo que hizo, fortificó las defensas de Judá. ¿Sí? A ver, leanlo. Comen. Y lo tercero, triunfó en la guerra, pero pónganle más bien, puso su confianza en Yahweh. Eso es importantísimo para ganar las guerras de cualquier tipo. Guerras contra crisis económica. ¿Quién crees que crea esas crisis? Más que Hasatán, Yahshua Mashiach, reprenda para que la gente no tenga ni que comer. Nosotros reprendemos eso en el nombre del grande Yahshua Mashiach. Aleluya. Tú y yo seguiremos teniendo trabajo después de Shabbat. Sí, ahorita vamos a descansar. Después de Shabbat trabajaremos y seremos muy bendecidos. Pero con esa fuerza como él oró acá. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Ahora. El profeta Sarías dijo a Asa que lo derrotó no por sus propias fuerzas, sino por la ayuda del Ojim. Es muy importante ver que aquí un profeta interviene para que el rey no se confiara. Porque desgraciadamente, decía yo sobre la escalera, subimos un peldaño y entonces pensamos que fueron nuestras fuerzas. Podemos olvidarnos de Yahweh, eso jamás. No lo hagamos. Si tenemos fuerza para subir un peldaño es con la ayuda del Todopoderoso. Entonces, anoten esto, amados. El profeta Sarías dijo o recordó a Asa que los derrotó a los etíopes no por sus propias fuerzas, sino por la ayuda del Ojim. Bendito es Yahweh. Aleluya. Entonces, vamos a ver qué hizo Asa después de este aviso. Pero primero vamos a ver el aviso del profeta. Tienen segunda de crónicas 15. Ahí sigue la narración. Uno al siete. Vino el Ruajaco desde el Ojim sobre Asarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. ¿Y salió al encuentro de quién? ¿De dónde era rey? ¿Asa de dónde era rey? ¿Asa de dónde era rey? Y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Yahweh estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Y si le buscares, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Elohim y sin Cohen que enseñara y sin Torá. Fíjense muy bien que aquí está Judá y Benjamín, porque el reino ya había sido dividido. ¿Queda claro? Puedes estudiar, tú que eres nuevecito, las dos casas de Israel. En la página Gozo y Paz, en audio, en el canal de YouTube, Shalom132, en video. En las páginas gozoipaz.mx y jatora.org, en escrito. Las dos casas de Israel, para que se le entienda. Entonces, aquí, Asarías está diciendo, miren cómo Israel ha estado sin Elohim, sin Torá y sin Cohen. Fíjense en tres. Muchos días ha estado Israel, o sea, el reino del norte, sin verdadero Elohim y sin Cohen que enseñara y sin Torah. Eso es, ha de ser lo peor. Es lo peor, porque no hay salvación. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Yahweh Elohim de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo Shalom, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones, sobre todo los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Elohim los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros. Fíjense qué bonito habla aquí el profeta. Y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Subraya eso, aleluya. Por favor, nada de que estoy triste, ya no quiero seguir, me voy de la congregación. Nada de eso. ¿Va a haber recompensa? Qué gozo, ¿va a haber recompensa? Bueno, entonces, a ver, un profeta exhorta, edifica y consuela. Exhorta, edifica y consuela. ¿Sí? Aquí está consolando. Por eso dije que era consolación para los Kadoshim. Perfecto, solo Elohim. Porque Asa, después vamos a ver, cometió muchos errores. Como cualquiera de nosotros los hubiera hecho. ¿Sí? Bueno. Ahora. Después de esto, anótenlo en sus apuntes, continuaron más años de paz. Muchos años duraron en paz. Fue un buen rey. Cuando lo terminen, después continuaron más años de paz. ¿Ya lo anotaron? Ahora pongan esta cita. Segunda de Crónicas 15, 19. Segunda de Crónicas 15, 19. ¿Sí lo anotaron? ¿Ya lo tienen en la vista? Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. A ver, todos otra, a leerlo. Omen. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Entonces, ¿qué es lo que recibió el rey? El rey recibió consolación y estímulo de parte de Ruajacodes a través del profeta. El rey Asa recibió consolación, pero ánimo también. Un bálsamo. Esto es para ti también. Y tú dirás, no, yo no soy rey. Lea Apocalipsis 1, 6. Aleluya. Reinaremos con Yahshua en el milenio. Bendito es él. Por eso es rey de reyes. Sí, él está arriba de todos nosotros porque él es el único Elohim. No creas que rey de reyes se refiere al rey de España, a la reina Isabel de Inglaterra. No, no. A nosotros, a los Kadoshín, a su pueblo, Israel. A los que reinaremos con él. Bendito es el Abacados. Rey de reyes. Omen. Ahora, nosotros acá hemos aprendido esto, esto, la Torá, la Tanaj. Entonces, se le exhorta a un hermano, oye, hiciste esto mal. No está bien eso. Pero esto sí está muy bien, me agrada. Síguelo haciendo bien. Y eso ya no lo hagas. Entonces, el hermano, el Aj, se va a motivar y va a hacer las cosas mejor. Si es un necio, se va a ir de la congregación. Porque con cualquier cosita ya se quebró. Tiene una fe de azúcar, como ya lo ministré. Pero aquí el rey, no. El rey se animó y dijo, no, yo voy a seguir adelante. Con ese estímulo que le dio el Ruajacodes a través del profeta. Sí, sí, despiértate, Israel. Uf, despiértate, tú que duermes. No, hombre, ni con una inyección de vitamina B, kosher. Ahora, vamos a ver esto. Primera de Reyes 15. Tú tienes el 7, lo leímos, ¿de acuerdo? Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Fíjense lo que dice el 8. Cuando oyó hasta las palabras y la profecía del profeta Sarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Subráyalo. Cobró ánimo. No como tú, que te encapriches. Siguió adelante. O como muchos, no todos, se encaprichan y hacen sus rebeldías. Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Yahweh que estaba delante del pórtico de Yahweh. Entonces aquí empezó a actuar más, porque todavía no había quitado todos los lugares altos. No sé si me doy a entender. Somos como niños, somos como niños. No importa si un rey ya tiene 80 años y tiene la barba hasta los tobillos y es muy sabio. El único grande es Yahweh. O sea, todos vamos en esa escalera, a veces tropezamos, pero que no caigamos. Ni siquiera un escalón. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces cobró ánimo y quitó todos los ídolos abominables de toda la tierra. Estoy leyendo el ocho de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Recuerda que habían tomado esa parte de la tierra. Y reparó el altar de Yahweh que estaba delante del pórtico de Yahweh. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manashe y de Shimeón. Recuerda que muchos de Manashe regresaron. Y de Shimeón regresaron. No, las diez tribus total no salieron, valga la redundancia, no salieron total, totalmente. Hubo gente que se regresó y dijo, no, yo no me voy con Jeroguán. ¿Sí recuerdan eso? La importancia de tomar Pesaj y guardar Hamadza. Hay un audio, hay un video. La importancia de tomar Pesaj y Hamadza. ¿Sí lo recuerdan? Lo de hace dos, tres años. Y entonces ahí, ministro, que muchos sí regresaron. Aquí lo estamos viendo. Forasteros de Efraín, de Manashe y de Shimeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él. Viendo que Yahweh su Elohim estaba con él. ¡Aleluya! Bueno, ahora. La idea es esta, miren. Vamos a seguir, yo prefiero seguir leyendo. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año décimo quinto del reino de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Yahweh del botín que habían traído setecientos bueyes y siete mil ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Yahweh el Elohim de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Yahweh el Elohim de Israel, muriese. ¿Grande o pequeño? ¿Hombre o mujer? Todos el trece. ¡Omen! Y que cualquiera que no buscase a Yahweh el Elohim de Israel, muriese. ¡Hombre o pequeño! ¡Omen! ¡Omen! Entonces, no quieres Torah, eres un rebelde en aquella época, sáquenlo, apedrenlo y mátenlo. Ahora no hacemos eso, pero el Eterno se encarga. De todas maneras, bendito es él. Bendito es el Abacados. Y juraron a Yahweh con gran voz y júbilo al son de Shofar y de... Es Shofar y trompetas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de todo su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos y Yahweh les dio Shalom por todas partes. Eso es lo esencial. Si tú y yo estamos bien con el Eterno, tendremos paz en todo. Paz en el hogar. Papá, mamá, se llevarán bien con los hijos. Habrá entradas de dinero para el sustento de todos. Hasta para un helado, una golosina pues, para que se entienda en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Bendito es Yahweh. Pero si no se busca el ojín, cuidado, no va a haber paz. Y aún a Maca, madre del rey Asa, el mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. En pocas palabras, cumplió lo que dice Yahshua. El que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hijos, no es digno de mí. Para afuera la abuela, árale. No, mi abuelita, etcétera. Mi hijo dejó la congregación, pero es muy bueno. Ven, mi hijo, ¿no quieres cenar? Ya lo he ministrado eso cantidad de veces. Nos falta mucho, amados. En la escalera yo no sé cómo vayas, pero yo quiero ir corriendo. ¡Aleluya! Sí, y aún a Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Pero no todo fue resuelto. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa del ojín lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Ya lo leímos en otra. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Ahora, todo esto fue porque Asa recibió el estímulo de Rojacodis, pero aún así todavía faltaba. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Ahora, anoten esto. Asa expulsó a los sodomitas. ¿Qué está haciendo ahora el gobierno de Israel? Soportando las marchas gay. Eso va a traer juicio. Sin duda. Expulsó a los sodomitas. Ya lo vimos, ¿no? ¿Lo leímos o no? Expulsó a los sodomitas. Destruyó los ídolos de Roboán. Y los ídolos de Abías. Recuerda, sus antecesores. Expulsó a su abuela, Maca, de su posición oficial de reina madre. ¿Qué reina madre? Ni qué nada. ¡Aleluya! Porque había hecho un ídolo de acera. Ya lo vimos y lo quemó en el torrente de Cedrón. Al oriente de Yehushalayim. ¿De acuerdo? Ahora. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el tema. Hay otra parte. Pero no quiero dejar de insistir en esto. A ver, vamos a repasar algunas cosas. Es que si sigo, no vamos a terminar el tema. Y quiero que se vayan temprano un poquito para que encuentren más, un poquito de más luz, etc. No sé. Ahora, la idea es esta. Vamos a repasar y tú vas repitiendo conmigo. La mayoría de los reyes de Judá no hizo lo bueno delante de Yahweh. Solamente cuatro hicieron volver al pueblo a adorar a Yahweh. El primero fue el rey Asa. El título del tema es Perfecto solo Elohim. Ahora, no contesten, no repitan ahora. La idea es esta. Mira, no le interesó a Asa porque él había sido... Tenía libre albedrío y el Eterno respeta eso. Él quiso que el Eterno lo utilizó para quitar los ídolos. Ahora, nosotros ya quitamos los ídolos. ¿Cómo estamos? ¿En qué camino vamos de la escalera? Hay alguien que... Alguien hizo una reflexión una vez. Yo lo leí hace mucho tiempo. Una reflexión. En la escalera hay dos personas. Una está abajo y otra está arriba. En la escalera, nada más es una reflexión. Perdón, eso sí lo aprendí de un more. Ahí está la escalera y hay una persona abajo y otra arriba. ¿Quién está bien? No contesten. ¿El que está abajo o el que está arriba? No contesten. La respuesta, podríamos decir, no, pues el que está arriba ya está bien. No, a lo mejor va bajando. Como muchos han dejado la Torah y han dejado de orar un escalón para abajo. Han dejado de ayunar otro escalón. Ya no se ponen el talit para orar otro escalón. Ya no oran con tanto fuego, otro escalón. Y entonces, a lo mejor el que estaba arriba no es el que está bien. A lo mejor el que está bien es el que está abajo. Porque va subiendo, pero con seguridad en Yahweh. Sí, si quieren, después anotan ese ejemplo. Eso no es mío, eso lo aprendí de otro more. Bendito es el abacadús. Bueno, quiero que repasen este tema, por favor. Por mañana, cuando estés comiendo tus guaraches allá afuera. Sí, sí, ¿se escucha? El Shabbat es gozo. Yo trabajé mucho, me cansé mucho esta semana. Pero vengo gozoso, con mucho fuego. Y soy más viejo que tú, te voy a pasar algo de... Qué tremendo, es increíble. Es increíble. Bueno, ahora. Te decía yo, mañana lean eso. Allá, en lugar de estar chismeando, lean eso. Para los que son chismosos. Y tú crees que a dos aprende más. Y te pones a repasar este tema. Sí. Y dentro de ocho días, si el Eterno lo permite, vemos la segunda parte. Sí. Amén. Amén. Amén.